En Noticias Locales hablemos sobre una nueva edición más del Torneo Huachapa en el Barrio Buenos Aires para despedir el año 2023. El pasado 31 de diciembre se realizó una nueva edición del Torneo Huachapa en el Barrio Buenos Aires, torneo con tradición para la integración. No solo acá el municipio, sino exalumnos y compañeros o gente que ya reside en otros municipios, que vienen a despedir el año con sus familias y aprovechan y están con los amigos y se hace una integración. Entonces no es solo la gente en los barrios de Buenos Aires, el Trigal, la Frontera, Barrio Centro, Chagualito, hay en este momento como 10 o 12 equipos. Y no solo eso, sino gente de otras partes de Medellín, de Bogotá, que vienen a visitarnos y son partícipes del torneo. Para todos desearles un feliz 2024, augurándoles muchos éxitos, salud y prosperidad y que vivamos el fútbol en paz, que es lo más importante. Un nivel deportivo y el reencuentro de los aficionados al buen microfútbol sonzoneño fueron las constantes en este certamen. Disfrutando pues de esta tradición tan bonita, despedir el año de la mejor manera, haciendo lo que más nos gusta y más en un torneo de esos que es de barrio, de donde uno siempre se ha preparado o siempre ha disfrutado pues de este lindo deporte. Incluso este año, a mi parecer, pues mi punto de vista está mucho mejor. Hay personas demasiado calidosas, cada año salen pelados que uno realmente nunca había visto jugar y vienen a sorprenderlo a uno. Realmente el nivel este año, este 31, ha estado alto, buenos equipos.